Estás aquí, tú estás, tú estás aquí. Los despreciados de la ciudad, ¿se acuerdan? Los que nadie quería, nadie, fueron heridos en otros lugares, despreciados, rechazados, marginados, y dijeron, David está en la cueva, vamos donde David. Y sé que las familias acercó David, allí fueron los que, enlutados, endeudados, y todos aquellos que nadie quería, se sentían asfixiados por la ciudad, y es una de ellas, y ahí llegó la curva, pero ¿sabes qué, pastor? Es una de los 300, porque lo que no aparecieron en ningún lugar, Salud, salud, salud. Vete las pocas que llegan de oración. Salud, salud. En las que se rodilla y se levanta. Aleluya. Salud. 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 Buenas maneras Es palpable tu presencia Dios Puedo tocar tu presencia Dios Yo voy a ser tu preferencia Dios Puedo tocar tu presencia 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 Dios Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Y adoramos Dios, y cómo escalar, cuando no hay fuerza para seguir. Y cómo escalar, cuando has perdido. Y cómo escalar, cuando has perdido. Y tú me dijiste que yo llegaré. Y cómo escalar, cuando has perdido. 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 ¡Aleluya! 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 Y antes te derribaré, porque no hablaste, porque no hablaste, porque no hablaste y yo nunca vivé. Porque no hablaste, porque no hablaste, porque no hablaste y yo nunca vivé. Porque no hablaste, porque no hablaste, porque no hablaste y yo nunca vivé. ¿Por qué tú hablaste? ¿Por qué tú hablaste? ¿Por qué tú hablaste? Y yo caminé. ¿Por qué tú hablaste? ¿Por qué tú hablaste? Y yo caminé. Y yo llegaré. 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 Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste. Y adoramos Dios. Y ha sido fuerte. El Señor me mostraba el pastor como reparando las grietas, así avanzando, aprisa. Y su aflicción aún mayor. Me voy a trabajar a desnudar el pastor en esta hora. ¿Usted no ve la tristeza que su pastora no ve por sus ojos? Desde que entré por esa puerta, tengo una tristeza en los ojos, tal vez. Y me tiré de rodillas y decía, Señor, ¿se dará cuenta de alguien lo que yo estoy viendo? ¿Se dará cuenta de alguien el esfuerzo que este hombre está haciendo con demencia en este lugar? Que lo único que quiero hacer es la voluntad de Dios, más nada, más nada, más nada, más nada. Lo miraba aquí y el Señor me decía, no voy a querer hacerle mi voluntad, lo único nada más que quiero hacerle mi voluntad. Él no me pide riqueza, ni casa me pide. Tengo una casa para Él, pero no me pide casa. Tengo una casa bien grande, te dice el Señor, bien grande. Él tiene un buen carro para ti. Aunque no me lo pidas, yo no estoy diciendo que me pidas nada. Yo te lo estoy dando porque yo soy Dios. Los pastores, sí, te lo déjenme en este hombre, por favor. Los líderes, lo déjenme en este hombre. Los líderes de la casa, lo déjenme en este hombre. Los líderes de la casa, lo déjenme en este hombre. Porque si pidiera para él, me dice yo, va, pues está bien, pero ni para él, ni riqueza, ni fama, ni nombre. Los nombres los detectan, detectan los nombres, la promoción la detecta, la pasión.